El caso Valencia, Campos y otros versus Bolivia en un minuto. El 25 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente a Bolivia por las violaciones de los derechos a la libertad personal, vida privada, domicilio, protección de la familia, propiedad, integridad personal, derecho de la mujer a vivir libre de violencia, derechos de la niñez, a la vida, salud, garantías judiciales, a la honra y dignidad en perjuicio de Blas Valencia, Campos y otras 25 víctimas, por los actos de tortura y otras vejaciones cometidos por agentes policiales en el marco de allanamientos y detenciones ilegales realizadas para capturar a los sospechosos de un atraco a una camioneta de valores en diciembre de 2001. Igualmente, se ordenó diversas medidas de reparación al Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos